¡Hola mis Pukis! Espero que estén súper bien. Yo estoy súper feliz por estar otro día más con ustedes. ¿Qué onda mis Pukis? ¿Cómo están? ¿Cómo se le han pasado? De verdad que ya los extrañaba. Hace tres semanas que no subía video. Ya sé, es bastante tiempo. Pero bueno, ya no los voy a aburrir con tanto cholo de que ¡Ay, no subí video por esto y que por el otro y que no sé qué! Solo queda decir que de verdad los extrañaba. Por cierto, este es el primer video del año. Espero que sea el primero de muchos, muchos, muchos videos más. Pero bueno, si tú eres nuevo por aquí y llegaste por casualidad o por obra del destino, te invito a que te suscribas a este nuestro canal y que actives las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Con notificaciones. Sin notificaciones. Así que actívalas para que ya no te pierdas ningún video. Pero bueno, mis Pukis, el día de hoy les traigo una video reacción al video musical de Kenya Oz. Ok, Oz, como ustedes le quieran decir. Hace ya un tiempo ella estaba anunciando en sus redes sociales y así, de que iba a sacar una canción y esta se llama 11.11. Y no sé por qué presiento que va a estar muy, muy padre. La verdad, yo no tenía planeado hacer este video, pero en cuanto vi que lo subió, pues dije, ¿por qué no hacer una video reacción? Aparte de que ya estaba lista, estaba cambiada, ya me había maquillado y así. Y pues bueno, aquí estoy y pues vamos a ver si me gusta o si no me gusta, a ver qué pienso de esta canción y también del video. En este mismo momento comenten si ustedes ya la escucharon, si ya vieron el video, comenten aquí abajo. Por cierto, algo que me intriga demasiado es ver lo que trae el video. Porque recuerdo que Kenya en una de sus historias había dicho como que íbamos a ver una imagen muy diferente a lo que era Kenya Oz. Como que iba a crear un personaje o algo así, muy diferente a lo que ella era. Y que estaba un poco preocupada por cómo lo iban a tomar las personas, así que... Pero bueno, al parecer va a estar muy interesante por eso. Así que bueno, vamos a ver de qué habla, porque siente que no todo el mundo lo va a aceptar también. Pero bueno, ya me voy a dejar de cosas y ya voy a empezar a ver el video. ¡Uy! ¡Qué botear! Ok, esta canción al parecer es como una colaboración con Kid Gallo. Ok, yo voy a empezar. Es súper padre que tengan esa consola. A mí me encanta. Lo quiero. Me gusta mucho el estilo que trae Kenya Oz, así como que muy urbano. Le queda muy bien. Bueno, en lo que va del video, parece que Kenya Oz y Kid Gallo son como pareja o algo así. ¿No se pondrá celoso su novio? O no sé, ¿será que yo soy una celosa psicópata? Si tan siquiera mi esposo estuviera actuando como que es novio de otra persona. Aunque no se besaran, aunque no se abrazaran, yo me pondría muy celosa. Pero bueno, ya cada quien y su mentalidad, pues, se respeta totalmente. Pero yo no lo permitiría. Ok, ya sé a qué se refería Kenya. Como que íbamos a ver una imagen muy diferente a lo que ella era. Al parecer está como que fumando o algo así. Pues sí, la verdad, o sea, fumar es algo malo. No fumen, por favor. Pero bueno, o sea, no me voy a meter en las decisiones de los demás. Cada uno sabe cómo cuidarse. Cada quien sabe si desgraciar su vida con el cigarrillo o no. Pero bueno, ya me estoy metiendo mucho en esas cosas. Así que solo voy a ver el video y ya. Pero esta noche, escúchame, mami, tú eres mi 11-11, la única chica que me conoce. Por lo que pierdo el sueño en la noche, la que yo quiero pa' mí, todita pa' mí. Tú eres mi 11-11, el único chico que me conoce. Por el que pierdo el sueño en la noche, el que yo quiero pa' mí, todito pa' mí. Tú eres mi 11-11, la única chica que me conoce. Ok, bueno, la verdad, me ha gustado mucho lo que es la canción. Se ve que es un ritmo que va a estar muy pegajoso. O sea, obviamente necesito acostumbrarme como que a la canción, aprenderme la letra y así. Pero se ve que va a ser una canción bastante contagiosa. Me gusta mucho la letra y así el video también está súper perroncísimo. Me impresiona mucho la calidad de los videos de Kenya O. Siento que hay una muy buena producción detrás de eso. Así que siempre, siempre me enamoran los videos de ella. Y esta no es la excepción. La verdad es que me gusta mucho, mucho la música. Y el video también está muy padre. O sea, me imagino que son extensiones, pero... ¡Auch! Me duele. ¡Oh, my God! De hecho, bueno, no sé si contarle. Pero el día de mañana me voy a cortar mi pelito. No sé, es que de verdad los tengo demasiado maltratados. Y pues ya me decidí a cortármelo. Y yo le dije a mi esposo que el día de mañana me lo cortara él. Ya sé que es algo demasiado loco porque él no sabe cortar cabello. Bueno, él siempre se lo corta, pero obviamente es muy diferente cortar el pelo de hombre al de mujer. Así que vamos a ver cómo queda. Si quieren ver el resultado, tienen que ir a seguirnos al canal de Querido Diario. Que es un canal que tenemos mi esposo y yo en el que hacemos videoblogs, retos, bromas y de todo. Bueno, ya me salí mucho del tema. Voy a seguir viendo el video. No, la verdad sí me gustó mucho. Está súper padre. Hasta se me hizo que estuvo demasiado cortita la canción. Bueno, ¿cuánto dura? A ver. Lo siento, a mí me siento. No se puede quitar. Bueno, el video dura tres minutos. Pero se me hizo demasiado cortito. Pero bueno, en conclusión, sí me gustó demasiado la canción. El video también me gusta mucho. Aunque sí siento que lo del cigarrillo, siento que lo pudieron omitir. Sé que Kenia tiene razón al decir como que ella estaba creando un personaje que no tiene nada de malo. Pero pues lamentablemente la mayoría de las personas que la siguen son niñas chiquitas. Son personas que pues aún no razonan muy bien, como que no entienden muy bien. Pero bueno, también ella tiene todo el derecho a hacer lo que ella quiera. A no detenerse por ese tipo de cosas. Lo cual pues está bien. Yo la verdad no tengo nada en contra de eso. Aunque bueno, no está de más de que uno como youtuber, uno como influencer, trate de transmitir cosas positivas. Cosas buenas a los demás. Buenos valores. La verdad pienso que eso estaría aún más padre. Pero bueno, es totalmente respetable las cosas que hacen los demás. Yo no me voy a meter mucho en eso. Sino que bueno, la canción me gustó mucho. El video también. Todo cool. Felicidades, Kenia. La verdad no sé qué tanto dije. Espero no haberlos hecho bolas porque creo que ni yo me entendí. Ay no. O sea, ignórenme. Solamente me gustó mucho la canción. No sé ustedes, pero a mí me gustaría mucho escuchar a Kenia como en un estilo muy parecido a lo que fue su Rose. De verdad que yo amé ese Rose. Me encantó cómo se escuchaba Kenia en ese estilo. Espero que algún día vuelva a ser algo parecido. Porque siento que le queda mucho a ella. De verdad que ese Rose, wow, me encantó. Pero bueno mis poquís, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, no olvides regalarme un like, comparte este video y suscríbete si no lo has hecho. También no olvides activar las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. No olvides seguirme también en mis redes sociales que tengo Facebook e Instagram. Por ahí siempre estamos más en contacto. Y bueno mis poquís, ahora sí me despido. No se olviden que los quiero muchísimo, muchísimo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. Bye. Hola poquís, si llegaron hasta esta parte del video comenten este emoji. Solo era para pedirles perdón porque en verdad siento que los tengo un poquito abandonados. Pero me gustaría que entendieran que a veces no tengo tantas ganas de hacer video. Y hay otras veces en las que de plano no tengo tiempo de hacerlos. Solo les pido que me tengan paciencia. Y les prometo que trataré de subir más seguido. Pero jamás duden de lo importante que son ustedes para mí. Así es que les prometo que les voy a echar un poquito más de ganas al canal. Y pues nada, los quiero mucho, mucho. ¡Mua! 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 ¡Mua!